Pedro conejito tenía una mosca en la nariz Pedro conejito tenía una mosca en la nariz Pedro la espantó y la mosca voló Pedro la espantó y la mosca voló Pedro conejito tenía una mosca en la nariz Pedro la espantó y la mosca voló Pedro la espantó y la mosca voló Pedro conejito tenía una mosca en la nariz Pedro conejito tenía una mosca en la nariz, Pedro la espantó y la mosca voló, Pedro la espantó y la mosca voló.